como chicos estamos en un nuevo vídeo y llega a 700 coronas ya dije que iba a puntuar por color activa consiguiendo estaba en un modo de que te daban doble corona entonces el pase de 98 a 698 a 700 coronas y eso así que chicos os dejo que la partida de ley suscribiros son partidas medio corta estamos a punto de llegar a los mil y se agradecería mucho que dar es una suscripción me refiero a suscribiros que es gratis al canal de youtube si queréis soltar el prime en tweets yo no lo discuto pero eso qué me dice una suscripción es gratuita en youtube y un like y si tenéis amigos que le gustan falgas pueden decir oye qué este tío ya hace que tiendas por una mirada comparto el vídeo lo entienden así que chicos os dejo con la partida adiós no lo entienden así que chicos los dejo con la partida adiós y aquí vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!